Cinco activistas de FEMEN han abordado este domingo al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, con gritos en contra de la reforma de la ley del aborto cuando se disponía a entrar en la parroquia de los Santos Justo y el pastor en la calle de la Palma de la Capital. El incidente se ha producido en torno a las 8 de la tarde durante el breve recorrido entre el vehículo en el que se desplazó el cardenal y la entrada del templo, momento en el que aprovecharon las cinco activistas para lanzar a Rouco varias bragas manchadas de rojo. Rouco, escoltado por los parrocos, ha conseguido entrar en la iglesia donde se iba a oficiar una misa mientras las activistas, en cuyos cuerpos tenían escrita la palabra FEMEN, han gritado desde la calle aborto sagrado con el puño en alto. Posteriormente, la puerta principal por la que ha entrado el cardenal arzobispo de Madrid ha sido cerrada y las activistas han ido caminando por las calles aledañas al templo entre algunos aplausos de los viandantes.